...al cine, pero que ahora nos toque cantar un poquito. ¿Cómo, cómo? Que ahora nos toque cantar un poquito la prueba de la gallina. Ah, que la palabra, claro que no. Que nos falta esa prueba. Vale, vale, vale. Y con el dinero, pues, hacer un viaje con mis amigos por el sudeste asiático. Sí. Y, bueno, un poco grabándonos, haciendo un show como las Kardashian. Ah, qué guay. Y publicándolo en YouTube. Mola. Y, bueno, y con lo que sobre, pues. Y, bueno, pues.